Muy cerca de quedarse con las manos vacías, nos instalamos en el Brigadier Estanislavo López, la casa de Colón de Santa Fe, para ver el duodécimo duelo de Copa América entre argentinos y colombianos. Gran marco en el estadio para acompañar la presentación, la segunda de estos conjuntos en este certamen. De Tevez a Messi, de Messi a Banega, que prueba con el remate lejano. Controlado por Luis Martínez. Más de la Argentina con Carlitos Tevez, sacando rápido el lateral. Cuchu Cambiazo logra saltar el centro y Luis Martínez la saca al córner con mucho esfuerzo. Y empieza a aparecer en escena Colombia en ataque. Con Camilo Zúñiga, con Radamel Falcao García, con Dairo Moreno, que la pone en el medio. Insólita oportunidad que desperdice a Adrián Ramos. Se lo come solo ante Sergio Romero. Recordemos que Ramos era el autor del único gol hasta aquí. Colombiano en el certamen, claro, el gol de la victoria ante Costa Rica. Observaba Sergio Batista el DT de la Argentina. Y volvemos a la acción con Mario Yepes y el bochazo. Luchan Milito y Falcao. Mascherano con el cabezazo hacia atrás. Burdizo. Milito intenta jugar a Romero. Queda corta Adrián Ramos. Romero que no podía. Burdizo con el cierre. De Dairo Moreno, quien no logra acertarle el arco. Es difícil de entender, querido Pablo, cómo esta jugada no terminó en gol de Colombia. Realmente es imposible de entender. Valga la aclaración también de que Salvio Fagundes podría y debió haber cobrado penal. Vamos a ver otra más. Guarín asistiendo a Radamel Falcao. Derechazo desde la puerta del área. Y bien otra vez por Romero. Le salió demasiado al centro. Lo envió al hombre del Porto. El número 23, lo dicho, fue la figura del encuentro que Argentina y Colombia empataron 0 a 0. Y con este resultado, argentinos y colombianos igualaron por sexta vez en su historial. Tercera ocasión en suelo argentino. Tercero también por Copa América. Muy bien, de esta manera, Colombia sigue liderando el grupo A con cuatro puntos. Y Argentina lo sigue con dos, ambos con un partido más respecto de Bolivia y Costa Rica, quienes se enfrentarán este jueves en la ciudad de Jujuy. No es de Messi, no es de Messi, pero yo no sé qué opinión. Un pequeño detalle, pero me parece que es importante. El portero de la selección de Colombia debería haber salido con otro uniforme. Salió con un amarillo muy parecido y esto no es correcto de acuerdo al reglamento. Por cierto, se va bien, Martínez. Se sacó dos o tres. Le sacó un mano a mano a la Messi en un pase de Messi excelente que la Messi tenía que haber hecho el gol y no lo hizo. Esa no es culpa de Messi. Yo no quiero defender a Messi al máximo. Pero sí que los argentinos dicen, bueno, lo llaman pecho frío. Le dicen que está lejos de Maradona. Le dicen que no se echa la selección a los hombros. Que por ahí la Argentina no gana. Bueno, pues que jueguen contra Costa Rica sin Messi, que es un partido más sencillo. Y a ver cómo funciona. A mí me queda claro que no lo quieren. No lo quieren porque los argentinos tienen su forma muy especial de ser. Y como no creció futbolísticamente ahí, como no vive ahí, entonces no lo quieren. Y no lo quieren nada más los aficionados. No lo quieren los jugadores. Se nota que no lo quieren. Entonces ese es un riesgo. Es muy... Porque ustedes lo han visto con jugar con el Barcelona. El Messi que vimos frente al Manchester United. Bueno. Y Xavi se expresa maravillosamente de Messi. Todos los jugadores. Todos expresan maravillosamente de Messi. Es el mejor del mundo. Para ellos es su compañero, su amigo, su hermano, su gran figura. O sea, no digo que no lo quieran porque no juega actualmente en Argentina. O sea, Maradona salió y hay mil argentinos que no juegan en Argentina. Pero se hicieron en Argentina y luego dieron el salto. En cambio, Maradona se hizo fuera de Argentina. Messi, perdón. Y por eso no lo quieren. Es increíble. No, pero deberían creerlo. Porque además no peligra Argentina su pase a la siguiente ronda. Con todo respeto para Costa Rica, Argentina va a ir sobre Costa Rica a como dé lugar. Sí, le va a ganar seguramente. Y va a intentar ganarle porque con la victoria entre Costa Rica está calificado. Y inclusive puede meter muchos goles. Puede meter muchos goles. Hay mucha diferencia entre el plantel de Argentina y el plantel de Costa Rica. Esta es la encuesta. Amigos de ESPNDeportes.com con el gusto de saludarles en compañía de Rafael Puente. Como durante toda esta Copa América que cumple su primer partido de la segunda jornada. Otro 0 a 0. Nuevo empate entre Argentina y Colombia. Colombia del Bolillo Gómez le puso un crucigrama. Para el que no encontró respuesta, solución, el equipo argentino. Porque si algo fue cierto, Rafa, si algo fue claro el día de hoy fue que el equipo colombiano tuvo más ocasiones claras de gol, más oportunidades de ganar este partido. Sí, la verdad Colombia mostró una cara totalmente diferente a lo que fue su presentación frente a Costa Rica. Que bueno, pues ganó 1-0 porque se antojaba más o menos lógico. Pero en este partido también coincido contigo. Me parece que la superioridad del equipo colombiano, el buen trabajo, no se refleja totalmente en el marcador. Gracias a la actuación de Romero, el portero argentino, que nuevamente, porque hay que recordar lo que hizo también contra Bolivia, vuelve a ser figura en este partido. Exactamente. Lo que le faltó a Colombia fue contundencia. Y a Argentina le falta también más aportación. Lo señalabas en otra oportunidad. Macerano viene en la recuperación de balones, pero tal vez se podría esperar algo más de gente como Cambiazo, como Vanega, para acompañar a los que están adelante. La vez y demasiado revolucionado, tal vez así que fue sustituido. Y el cambio que intentó, sacando a Rojo, cambiando de banda a Zanetti e incrustando a Zabaleta, no dio exactamente el resultado deseado. No, incluso le dio enormes facilidades por ese sector al equipo colombiano. O sea, cada vez que recuperaba la pelota Colombia, estaba muy adelantado Zabaleta. Y por ese costado izquierdo, con pelotas cruzadas, ponían casi, casi delante Romero, ¿no? En situación franca de gol, haciendo un recuento de las jugadas, ¿no? Para detallarlas, pero yo creo que podríamos hablar de que Colombia tuvo cuatro acciones de gol muy, muy claras en el partido. Argentina simplemente no, no, no se encontró. No vimos nunca el desequilibrio de Messi. Yo creo que tiene que aportar mucho más los volantes que acompañan. Aunque, claro, tienen características más para defender que para ser colaboradores o asociarse un poco en la generación del juego con Messi. Y hoy Messi, pues, francamente, no apareció para nada. Para nada. Quien sí apareció una vez más haciendo intervenciones providenciales fue Sergio Romero. Hasta hoy, a 180 minutos de que ha empezado para Argentina esta Copa América, es su figura, el hombre más alejado de la portería rival, su arquero. Rafael Puente Ciro Procuna con el saludo desde Buenos Aires, en esta cobertura de la Copa América, para ESPN Deportes.com. Vemos de fútbol, segundo partido de la selección argentina en esta Copa América, segundo empate consecutivo, después del 1-1 frente a Bolivia, llegó este 0-0 ante Colombia, 0-0 que estaremos analizando en esta mesa junto al mariscal Roberto Perfumo. ¿Cómo estás, mariscal? Bien, buenas noches, bien. ¿Bien? Bien, sí. Creo que de alguna manera, encontrándole el lado positivo, podríamos decir que esta idea no funciona. Esta es la realidad. Que, bueno, no caímos al precipicio, porque hoy pudimos haber caído. No por virtud nuestra, sino por errores del contrario, que eso también cuenta en el fútbol. Y la idea es que, bueno, Messi sigue sano y Mascherano también, y los muchachos que son figuras, Higuaín también, hay que armarlos diferente y darle otra idea. Esto no funcionó. Salvo que empiece de aquí en más con algo que nosotros no sabemos, la idea de los tres mediocampistas suplementarios y que no son complementarios no funciona. Si no tiene la posesión de la pelota y el equipo pierde la pelota solo. Pero, esto es lo dramático, que necesita ganarse a él mismo y empieza el trauma, empieza el rumor, Messi empieza a perder la pelota. Y los jugadores que deberían tener la pelota, que son los que manejan, tienen que manejar los tiempos, tienen que manejar la posesión de la pelota y el dominio de situaciones, no aparecen. No se abre la cancha, no tenemos laterales de ataque. Así que, esta es una realidad que vemos hoy. Gracias a Dios no perdimos. Dos empates, dos puntos, eso es para mí, a esta altura, como el equipo juega, son de oro. Bueno. Hola, Ruso Bérea. ¿Cómo va? Bien. Otras cosas y voy a empezar a usar palabras de nosotros, de la mesa. A ver. De la primera, los jugadores se ponen y se sacan ellos. Claro. Perfecto. Entonces, me parece que ya hay un punto en donde, a dos partidos, hay jugadores que han mostrado que se pueden poner o se pueden sacar. Otros siguen siendo incógnitas y expectativas. ¿Por qué digo incógnitas y expectativas? Porque todos tenemos la expectativa de que Pastore puede agregarle a este equipo lo que hasta ahora no le vimos. Hoy, el mejor es el que no está. Siempre pasa igual. ¿Y expectativas por qué, digo? Porque, incógnitas por qué, porque también no sabemos si en este funcionamiento, el funcionamiento mismo no se sigue comiendo jugadores. Ese es un punto interesante para charlar, porque acá, ante la alternativa de cambiemos, cambiemos, veo también una locura, ¿no? Como que el equipo tiene que resolver todo ya. Pero ya no desde la gente, desde el equipo mismo, que se traslada a la gente. Ahora, me gustaría, no como mensaje, sino que recordemos todo. Porque después se desarrollan los campeonatos y equipos que fueron horribles en las primeras rondas, empezaron a superarse y a crecer y terminan saliendo campeones. Y todos nos tenemos que comer la frase de que así se juegan estos torneos cortos. ¿No? Y que hay que saber jugar, no perder, que no te ganen los otros. No estoy justificando nada. Argentina jugó mal. De mal a muy mal. No encuentra ni resuelve salida, tenencia. No encuentra opciones de gol. Le cuesta muchísimo ser un equipo profundo. De confianza. Un equipo que duela, que moleste, que provoque temores en el rival. Se le van agrandando a tal punto que el arquero nuestro fue figura. Sí. Sacó tres, cuatro pelotas muy importantes. Recuerdo el partido anterior, no sacó tres o cuatro, pero sacó dos, una de ellas clave. Sí. Es importante tener en cuenta eso. Pero también me parece que se están cometiendo errores en cosas básicas. No sé. En pases. Hay una de Milito en el primer tiempo. Hay otra de Burdizo en el segundo tiempo. En salida, se regala la salida cuando el equipo empieza a abrirse. Se pierden las pelotas en los jugadores que uno cree que no la van a perder. Y en la búsqueda, desde la idea del técnico, de futbolista que los pone para asegurar traslado. Por eso digo, hay muchísimas cosas para corregir, muchísimas cosas que están mal. Ahora, tampoco entraría en este terreno en el cual estamos agotando a cualquiera que dirija la selección y a cualquiera que juega en la selección. Porque es poner, sacar, poner, sacar. Ninguno sirve. No, digo, porque después este equipo pega el salto de calidad, consigue un par de resultados, se transforma en el candidato a campeón o logra el título, y entonces todo esto lo borramos de un plumazo y caemos en esa vieja frase de equipos que eran horribles y que terminaron saliendo campeones y le justificamos ante el logro y olvidamos todo lo que era anteriormente. Bueno, me parece que tendría que ir más tranquilo. Yo no estaría alarmado, sí estaría preocupado, sí buscaría cambios y creo que esto de ponerse y sacarse de los futbolistas le han demostrado a Batista que puede, ante el próximo partido, tener que tomar algunas resoluciones que son o drásticas o necesarias. Hola, Mabó. Bien, Rulo. Yo siempre digo que, bueno, comparto muchas de las cosas que han dicho Roberto y el Ruso. Y yo creo que el desafío que tiene esta selección es que, de alguna manera, tratemos de que todos tengamos que hablar menos de Messi. Le da la sensación como que tiene que solucionar todo y su cara de frustración muestra lo que le está pasando al equipo. Y, en segundo lugar, yo no veo que escatima ningún esfuerzo el equipo. Me da la sensación como que, de tanto ímpetu, de tanto esfuerzo individual, cae en la trampa de querer solucionar todo por sí solos, digamos. Por momentos encaran en los lugares donde no hay que encarar, como que el equipo está preocupado, el equipo está ciertamente confundido. ¿No te parece que hay algo con la conducción ahora que decís esto? No tiene un conductor. Sí, evidentemente el corte de los tres volantes son de un corte similar, de un juego, son los tres volantes centrales. Su fuerte. Claro, su posición original de los tres son volantes centrales. Entonces, como que está faltando ese volante de que rompa esa línea, que se asocie más y yo digo que se ayude, que ayude a engañar a Messi. No puede ser que todo dependa de un solo jugador, el ingenio ofensivo. Pero para que veamos un poquito todos más claro, vos estás hablando de un mediocampista ocho. El ocho que va y acompaña, y llega de atrás y sorprende, y se lleva la marca cuando Messi tiene la pelota y está mirando a ver a quién se la va a pasar. Porque Messi puede gambetear o meter el pase. ¿Está bien? Lo hizo. Y el pelote parece tan elemental. Sí, Messi lo hace. Pero no tiene el volante que llegue junto con él. ¿Está bien? Cuando vos tenés... Si es el volante que llega sin pelota, que acompaña el gol, que son volantes de llegar... Yo no sé cuál es la idea de Batista. Necesitaría por ahí una explicación mayor en cuanto a que a mí me resulta bastante incómodo pensar que con tres mediocampistas del mismo estilo se puede llegar a algo. Cuando en el mediocampo, si hay algo que tiene, es la cosa de surtida. En el mediocampo está el garrotazo, el talento, el ida y vuelta, el sacrificio, trabar, avanzar, atacar... Estás todo. Las características que le necesita el mediocampo para todas las funciones. De acuerdo. Aparte, hoy tuviste un 5 que entregó todas las pelotas mal. Eso está bien. Entonces, eso también influye.